La verdad que es un día de mucha felicidad hoy, porque es un sueño que se proyecta, que se inaugura. Gracias Intendente, seguimos construyendo sueños. Un proyecto que nace utilizando el oído y un poco jugando con esto de los músicos, que justamente los que hacen música saben que el oído es fundamental. Y nace de que Felipe Paulier, el director anterior de Juventud, Aparillo Sarabia, el actual, Federico Delgado, director de Descentralización, escucharon a los directores de Juventud de todas las Intendencias, que de alguna manera le hicieron un reclamo, solicitándole fondos para diferentes proyectos. Y ellos golpearon las puertas de OPP y lograron fondos para que las Intendencias pudieran desarrollar este tipo de proyectos en lo que tiene que ver a la cultura y también al deporte, porque también el director de deporte en Encina también tuvo la oportunidad de realizar actividades. Y el oído también fue prestado por la Dirección de Juventud para escuchar a los músicos locales, a los músicos tacuarembuenses. Y sobre todo a los hermanos Silveira que hoy nos acompañan acá y en un ratito van a estar haciendo un poco de música. Estos grandes músicos que tenemos en nuestro departamento, que tuvieron el honor de inaugurar la Patria Gaucha el año pasado, que fue un suceso tremendo. Y hablando un poco con ellos y con otros músicos como Juanfra, que está por ahí, del colectivo de músicos, como Wilma Rosa también, que nos dio un gran apoyo, surge esto de tener un lugar para ensayar. Los músicos se encontraban con la disyuntiva que no tenían espacios para poder ensayar. O que los tenían, pero eran una casa, en un dormitorio, en un cuarto, en un galpón en el fondo, molestando a los vecinos, cambiando toda la movida de la familia. Entonces este proyecto surge gracias al oído de haber escuchado la demanda de los jóvenes tacuarembuenses. Así que esta sala va a quedar para el disfrute de todos los artistas de nuestro departamento, que van a poder venir a hacer música aquí en esta preciosa sala, que quiero también felicitar y agradecer a Emilio Ramos, un gran sonidista tacuarembuense, que recorre toda Latinoamérica con Lucas Hugo, y que fue el técnico para que esta sala hoy suene, como van a ver en un ratito, como la acústica que va a tener aquí. Así que muchas gracias a todos y ojalá que Tacuarembuense siga siendo un pueblo de músicos y de artistas. Gracias.